¿Qué actividades se le puede hacer al piloto automático? Pues a la pregunta que estaré respondiendo en el capítulo de hoy, el capítulo número 53, que apenas se que la aviación dio el domingo 10 de septiembre y de una vez voy comenzando con el tema. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a este extraordinario video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! bien se dice, se trata de que de maniobrar las acciones que un piloto hace sin necesidad de sostener el joystick, el joystick es el aparato que que manipula el avión en el aire, en el caso de Airbus es como una palanca con cuernos, en el caso de Boeing es como una palanca al costado tipo como jugar una consola de juegos, eso el piloto automático lo que le ayuda es mayoritariamente a mantener el bombo firme cuando el piloto lo deja, por ejemplo cuando no hay mucho tráfico este, es cercano o cuando todavía no está, todavía en proceso de, de, el proceso de, como les explico, el proceso de, el proceso de, de atrizaje o despegue, entonces los pilotos se conectan el piloto automático y de una vez este, el piloto automático, bueno, como les dije, el piloto automático ayuda a que el avión esté firme, perfecto, sin, sin necesidad de que el piloto lo manipule, que se le puede hacer, bueno, el piloto automático usted le puede, como bien, aparecer en la pantalla, aparecer en la serie de pantallas de palancas, eh, si usted, puede ser decirlo, si usted, aparece una palanca, aparece una pelilla, que dice, 32 mil, 33 mil, 33 mil, y usted lo sube, eso significa que, que usted, que más altitud, o menos altitud, usted, eh, se sube la palanca, eh, coloca la palanca, la pelilla, huevo, huevo, botón, hacia la, hacia la derecha, y eso significa que, que usted necesita subir, eh, a la izquierda, usted necesita, eh, descender, o sea, necesita, eh, bajar un poco de altitud, y igual le pasa aquí, pero aquí, si usted, si usted, si usted coloca, el avión a 160 grados, significa que, que usted quiere girar el avión a la izquierda, si usted quiere girar, eh, este, 45 grados, usted quiere girar el avión, hacia la derecha, o sea, eh, bueno, en este caso, si usted quiere girar 160 grados, está a la izquierda, 45 grados, hacia, eh, perdón, 160 grados, hacia la derecha, 45 grados, hacia, eh, perdón, 160 grados, hacia la derecha, 45 grados, hacia, la izquierda, o sea, mayoritariamente, prácticamente, eh, subir, o, bajar, se tiene que subir, o bajar, o, si, quiere cambiar de bomba, eso, mayoritariamente, hace los, esas son las actividades, más sencillas básicas, es que, usted, usted no vale, ese, el automático, eh, me, me para alterar, se sabe, o, o, eh, usted me conecta, con, el, otro barrio, para, para, para conectar con, el, estás, automático, tú, usted, usted, usted no hace eso, usted, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que , lo que, el piloto automático hace, es mayoritariamente, subir o, bajar de altitud, y, mayoritariamente, pilar, al izquierda, o hacia, la izquierda, a, por ejemplo, a base del actor, pero también, a base de, los, pilotos muy bien qué más después hablar de piloto automático bueno este como le dije el piloto automático este requiere mayoritariamente cuando el piloto este se encuentra en cuando se encuentra ya un poco más relajado o un poco más tranquilo que con ejemplo un piloto le digan que quiere al servicio y mayoritariamente servicios sanitarios y mayoritariamente está un piloto eso mayoritariamente se utiliza más en aviones cargueros en aviones comerciales bueno en todo tipo de avión pero en aviones cargueros ya que en aviones cargueros si ustedes se dan cuenta uno uno está felizmente fotografando un buen 777 un buen 747 carguero pero lo que ustedes no se dan cuenta es que dentro de todo ese avión lleva mercadería lleva carga hace distintos países del mundo en este caso en el caso mío este yo como yo fui contra bien el carguero ya sea hacia miami hacia el ciudad de guatemala o hacia lo que sea la verdad es como más básico de la venta internacional ciudad de méxico bogotá este eso es más en en para aviones de carga para bien de comprasar lo que hace el piloto es llamar a la azafata pedir que le lleve un un bocadillo un platillo o algo algo liviano obviamente para que el piloto se lo consuma ya sea en la cadena o fuera de la cadena o en este caso charlar con los piloto también muy bien yo creo que yo creo que con eso ya les quedó muy 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 claro para todos ustedes como puede ver ya ven que es una bandera ya ven esto la bandera y como sabe que estamos a cinco días a calor que estamos a cinco días no solamente acá en cosas de casinos en todos los médicos américa en general estamos a cinco días de lo que es el día de la independencia sí señores y señores se abrió el corazón estamos así de cerca de que lleguece con lo que serían los 202 años de vida independiente bueno también se celebra el día de independencia junto con honduras junto con guatemala salvador y nicaragua que formaron la gran federación guatemalteca y este y poco a poco los países centroamericanos principalmente en mi país este se hizo el 15 de septiembre entonces por eso regresó la bandera eso sí la bandera permanecerá durante el capítulo 54 capítulo 55 ya para el capítulo 56 del próximo domingo 1 de octubre ya este ya la bandera se retirará y será guardar hasta el otro año hasta el próximo año aunque aunque creo que con eso ya sería el último el último los últimos vídeos con la bandera en aprendizaje de aviación bien para el próximo domingo les tengo un tema muy importante que significa cómo preparar una camina ante un antevisaje de emergencia importantísimo porque le digo importantísimo porque seguramente usted se preguntará qué acciones hay que hacer para preparar una cabina principalmente de pasajeros de carga no hay problema porque te carga nada más a los pilotos y un asistente que vigila la carga pero estoy hablando de una cabina ante un antevisaje de emergencia de pasajeros aquí se me pone cómo preparar una cabina ante bueno si está bien pero cómo preparar una cabina ante un antevisaje de emergencia en aviones comerciales o sea en aviones de pasajeros y como saben este ya para la próxima semana la semana del lunes 18 al domingo 24 está llenando los temas para los capítulos 55 56 y 57 bien que más le puedo promocionar bueno este yo creo que se le llama evitaría meter todo y recordarle también ah bueno también voy a anunciar desde la agenda ya salió a luz la agenda de los cinco años de vive aviación que si será una genera muy 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 agenteada entre travesiones vídeos especiales si contra esas así la agendas las celebraciones serán del viernes 17 al lunes 20 de noviembre viene 17 sábado 18 domingo 19 ya que la pese cumple de cinco años y lunes 20 de noviembre voy a decir así es rápido para para no también ser vídeo tan largo lo viene 17 a las 4 de la tarde transmisión en vivo inicio del evento o sea el inicio del elemento a las 4 tarde él viene 17 a las seis vídeos conmemoración en la historia de vivir de viva aviación en youtube o sea la historia de viva aviación en youtube en esa misma plataforma y a las 8 de la noche transmisión como se formó viva aviación en facebook eso para el viernes 17 para sábado 18 tener una agenda apretada de vídeos a las nueve de la mañana vídeo la historia de viva aviación durante los cinco años en youtube es de libertad ya hablándoles así que como como fue la historia de viva aviación a las 8 y 7 de la mañana vídeo también se expresa anunciación de nuevo proyecto debe plazo de esta página si señas y señores el sábado 18 de noviembre estaría anunciándoles igual será la misma metodología a las 11 30 de la mañana en facebook y a la una de la tarde en youtube 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 no se dice youtube pues el pueblo un diario ya verlo no por hecho tú a las de tratar el tributo 165 como un inconveniente de esta página vídeo que no no lo puedo trasladar a las 5 y 3 de la tarde vídeo especial la historia de viva aviación a través de la vez social y cuando es cuando comienza cuando comencé perdón cada una de estas redes sociales como cuando comencé con instagram cuando comencé con facebook cuando comencé con con twitter con tiktok todas esas páginas domingo 19 de noviembre a las 11 de la mañana bueno eso sería bueno falta una a las 7 de la noche vídeo de la historia del directo o sea yo estaría hablando así que de mi historia personal como se llama cuando nació la verdad bueno como se llama te ya se sabe mi nombre es jose fernando jiménez bueno ya siempre aparece el inicio pero cuando nació y la edad que yo tengo el 18 de noviembre eso la gente para el sábado 18 para el domingo 19 a las 12 de mañana vídeo especial las de los mejores vídeos de sporting que he hecho hasta la fecha sea que pues a las 2 y 15 transmisión de aniversario explicación de viva aviación hacia el futuro o sea que propósito de tener ustedes hacia el futuro a las 2 de la tarde vídeo especial porque que veo el amante de la versión noticias o sea una de las una de las plataformas importantes que yo estuve que yo tuve antes del inicio bueno les estaría explicando el porque que veo el amante de la versión noticias también a las 4 de la tarde transmisión especial anunciación de los próximos vídeos conmemoración en el año 2024 hoy ustedes anunciación de anunciación de los próximos vídeos como el seco ejemplo para más fácil decirlo el pasado ocurre lo que les estoy diciendo ahora es un vídeo conmemoración los 5 años de esta página y después a las 6 30 de la tarde también lo mismo pero en youtube o sea 4 de la tarde en facebook 6 de 30 de la tarde en youtube y lunes 20 de noviembre a las 3 de la tarde vídeo la historia del director cómo se llama cuando bueno lo mismo que dice youtube pero en facebook a las 3 de la tarde en youtube sería las 5 de la tarde el sábado 18 a las 3 de la tarde a las 4 de la tarde transmisión de despedida en youtube y a las 6 de la tarde la transmisión de despedida en youtube y a las 6 de la tarde la hago la transmisión de despedida en facebook y a las 8 de la tarde vídeo lo mejor del evento del quinto aniversario de de biblioteca que otra vez en youtube esta es la gente que voy a tener para este sábado 17 domingo 18 lunes 19 perdón viene 17 sábado 18 domingo 19 y lunes 20 de noviembre por el momento la gente está bastante lejana pero si es mejor anunciar este es mejor anunciar esta como les explico el mejor anunciar desde ya para no para no retrasar este bueno también que puedo decirles bueno yo creo que eso se medita bien en mente sería todo y muchas gracias por ver este vídeo ya lo saben los espero el próximo domingo 17 de diciembre con lo que será el capítulo número 54 ya sabe el tema cómo se preparan la cabina a tener un entrevistado en emergencia o sea que acciones hay que hacer para el caso de que presente un entrevistaje de emergencia sigue muchas gracias hasta luego y ya lo sabes los espero el día lunes el perdón domingo 17 de septiembre domingo 17 de septiembre a las 8 de la mañana hasta pronto y entonces los espero este vídeo hasta luego la linda es mi costa rica que la virgen de los ángeles bajó y cuando la vio tan bonita al cielo jamás regresó su mano ha creado a la cuela a cartagos punta arenas y limón al guanacaste que es tierra preferida de mi corazón en américa una lata polgura es costa rica la reina del café en su meseta por montadura luce el diamante de su san jose por ser tan linda costa rica la llama la suiza centroamericana por ser tan linda costa rica la llama la suiza centroamericana y